¡Córdova 2018! ¡Córdova 2018! En este lugar Donde está la gloria de Dios ¡Qué bendición! Que siempre me acompaña mi esposa Y mis hijos Mi amor, ponte en pie para que te vean Daniela, ponte en pie Te amo Las amo Isaac y Natán vienen por allí Ayer le regalaron a Daniela Unos zapatos Con un taco así Como los que usan aquí Y no se los quiere quitar Dice que se ve más alto ¡Qué bendición estar Con todos ustedes Con ministros, pastores Con la familia Velar Que tanto los amamos y los respetamos Y también el grato privilegio de encontrarme Con uno de los hombres de Dios y su esposa Que Dios ha utilizado por generación en generación Un evangelista tremendo Mi hermano querido Evangelista Alberto Mottesi Y su esposa Noemí Los amamos mucho y los respetamos Que honor Que honor estar saludándoles Gracias por todo lo que han hecho Por el evangelio de Jesucristo Estudiábamos Char y yo Romanos en estos días Y Pablo era un aguerrido ¿Cómo se metió a sitios que otros no querían meterse? Y así lo vemos nosotros a usted Gracias, gracias Leía la palabra influencia Y esta es la definición que da el diccionario Y dice Es el poder de una persona o cosa Para determinar o alterar la forma de pensar ¿Verdad? Para alterar o determinar la forma de pensar O de actuar de alguien Lo repito otra vez Influencia significa el poder de una persona o cosa Para determinar o alterar La forma de pensar o actuar de alguien Y yo en esta tarde Lo que Dios En esta mañana Lo que Dios ha puesto en mi corazón Es poderte hablar De alguien que realmente nos hace influyendo Y nada más y nada menos Me refiero que la persona del Espíritu Santo Tres amén Repito otra vez para que se emocione Hoy voy a hablar del Espíritu Santo Necesitamos el poder del Espíritu Santo Para ser influyente Y esta tarde quiero compartirte Esta mañana tres cositas Tres puntos acerca del Espíritu Santo Y la primera pregunta que quiero contestar es ¿Quién es el Espíritu Santo? Siento muy fuerte que estas generaciones Que se están levantando Tienen que entender ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo opera en nosotros? ¿Y cómo desea serte influyente? Respondo la primera pregunta Según la palabra del Señor La poderosa palabra de Dios ¿Quién es el Espíritu Santo? Volte a el que está al lado y dile ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la promesa De nuestro Señor Jesucristo Que nunca nos dejaría solos Dice la Biblia en Juan capítulo 14 Versículo 16 y 18 Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe siempre Él es el Espíritu de verdad A quien el mundo no le puede aceptar Porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes sí lo conocen Porque vive con ustedes Y estará con ustedes No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes Repito El Espíritu Santo Es la promesa De nuestro Señor Jesucristo Que nunca nos va a dejar solos Y diga eso Amén por favor Necesitamos al poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es la tercera persona De la debilidad Mira lo que dice Mateo capítulo 28 Versículos 18 y 20 Jesús lo habló de esa manera Y dijo Jesús se acercó entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra Por tanto Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Colosenses 2.9 dice Toda la plenitud de la divinidad Habita en forma corporal En nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo Lo necesitamos en nuestras vidas Necesitamos que el Espíritu Santo Como nunca antes Quiero contarles una historia brevemente Para hacerles entender Lo que estoy hablando En una ocasión Chari y yo fuimos a España Y cuando llegamos Chari le tocaba por cierto La primera conferencia Así que llegamos al hotel rápido A cambiarnos Y mientras nos cambiábamos Chari me preguntó Y me dijo Daniel Dime que trajiste el transformador Para convertir la corriente De 220 a 110 Y poder enchufar La tenaza de pelo Que necesito Así que fui a mi maleta Busqué mi transformador No lo conseguí Y yo dije Dios mío ¿Qué le digo a Chari? Bajé rápido a la recepción Y le dije al Señor No hablo bien así Con el acento español Pero dije Ey tío ¿Me puedes conseguir Un transformador de corriente? Lo necesitamos urgentemente Él dijo No tenemos transformador El último que tenía Lo presté Y yo dije Señor ¿Y ahora qué hago? Así que Llamé a los hermanos Que nos habían invitado Y les dije Por favor Tráiganme un transformador De corriente Necesito transformar Tanta corriente Que hay ahí Poder que hay allí Para que traspase La tenaza de pelo ¿Se entiende? La tenaza de pelo Que usa mi rubita linda Y que ella se pueda peinar Y como alma que lleva a Cristo Vinieron desesperadamente Los hermanos Y me trajeron mi transformador Subí al cuarto Le dije a Chari Chari Aquí está el transformador Y mientras estaba conectando La tenaza de pelo Sentí como Dios Comenzó a hablarme Y me dijo Daniel Esa corriente poderosa Que ves Perdón Así Dios me habló Espero que lo entiendan Esa corriente poderosa Que ves allí Soy yo Y el transformador Que tienes en tu mano Es mi Espíritu Santo Y la tenaza de pelo Eres tú Tú necesitas Algo que transforme Tanto poder Para que tú Lo puedas entender Y eso se llama El Espíritu Santo Iglesia de Dios Que me estás escuchando Al igual que este transformador Tú necesitas El poder Del Espíritu Santo Dije Tú necesitas El poder Del Espíritu Santo Para transformar Tanta gloria Y tanta presencia A fin de que puedas entender Lo que Dios Quiere decirte A tu vida Jesús Jesús Necesitó al Espíritu Santo Para comenzar Su ministerio Y si Jesús Lo necesitó Cuanto más nosotros Todos tenemos aquí El llamado De conectar A la gente Con nuestro Señor Jesucristo Pero solos No lo podemos hacer Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Dice Lucas Capítulo 3 Versículos 21 Y 22 Un día Que todos Acudían A Juan Para que fuese Bautizado Jesús También fue Bautizado Y mientras Oraban Se abrió El cielo Y el Espíritu Santo Bajó en forma De paloma Entonces se oyó Una voz del cielo Que decía Tú eres Mi hijo Amado Estoy muy Complacido Contigo Jesús Mismo Necesitó El poder Del Espíritu Santo Para comenzar Su ministerio Por favor Miren lo que dice Segunda de Corintios 3 18 Segunda de Corintios 3 18 Dice Si leemos de un poquito Adelante El 16 Dice Pero cada vez Que alguien Se vuelve al Señor El velo le es quitado Ahora bien El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu Del Señor Allí hay libertad Así que todos Nosotros Con el rostro Descubierto Reflejamos Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados A su semejanza Con más Y más gloria Por la acción Que el Señor Jesús Y el Espíritu Santo Produce en nosotros Díganle que está al lado Yo soy un espejo De la gloria de Dios Cuando Pablo Estaba escribiendo aquí Él utiliza La palabra libertad Y transformación Al mismo tiempo Y para mí Eran iguales Pero de la manera Que lo está presentando El apóstol Pablo Es diferente Y dice El Espíritu Santo Es la garantía Que Jesús Nos libertó En la cruz del Calvario Del poder del maligno De la acusación Y del pecado Por eso somos libres Pero entonces dice Pero también Él nos ha transformado Para que nosotros Reflejemos La gloria De nuestro Padre Celestial El mundo Allá afuera Está esperando Que tú salgas No a reflejarte A ti Sino que tú Seas influyente Reflejando La gloria A nuestro Padre Celestial Y el fruto Del Espíritu Santo Dice Gálatas 5 Versículo 22 Que el fruto Del Espíritu Santo Es gozo Amor Paciencia Benignidad Fe Bondad Mansedumbre Templanza Y con esos frutos Podemos vencer Toda la obra De la carne Para que el mundo Conozca Que Jesucristo Es el Señor Levante sus manos Por un momento Y dígale Yo soy espejo Que reflejo La gloria De Dios Que reflejo El fruto Del Espíritu Santo Si Jesús Necesitó El Espíritu Santo Para comenzar Su ministerio Nosotros también Lo necesitamos El Espíritu Santo Como le mencioné Ahorita Y Jesús Lo declara En Mateo 28 Es la tercera Persona De la divinidad Persona Porque se comunica Contigo Y más adelante Lo voy a hablar Pero en una ocasión Le estábamos explicando A nuestros tres niños Estaban más chiquititos Lo que significaba La divinidad Le estábamos explicando Que Padre Hijo Y Espíritu Santo Eran los mismos Y no me acuerdo Quién fue Si fue Daniel O Natán Isaac Que dijo Papi Tengo una pregunta Y yo Dime hijo ¿Cómo que los tres Son uno? Y el otro Le levantó la mano Y dijo Papi Exactamente Tenía esa pregunta Y yo me volteé A Charlie Y le dije ¿Y ahora qué les decimos? Son chiquititos No entienden Y Charlie me dijo Daniel Me enseñaron algo De niña Creo que es la oportunidad De manera sencilla Para que ellos Entiendan Que Padre Hijo Y Espíritu Santo Son uno solo Y me dijo Tráeme un huevo De la nevera Y yo ¿Qué? Y saqué mi celular Porque tenía que grabar Lo que iba a decir Y dije Los teólogos Nos van a Pero funcionó A mis hijitos Y mi esposa Le dijo Isaac Natán Y Daniela Para que lo entiendan En su mente Niña De niños La divinidad Es como un huevo El huevo Está compuesto Por cáscara Ñema Y clara Pero aunque Son tres Siguen siendo Huevo Yo comencé A llorar Yo dije ¿Qué? Y mis niños Lo entendieron Perfectamente Más adelante Obviamente Les explicamos A través de la palabra Cómo opera La divinidad Pero yo quiero Entender Yo quiero hacerles Entender En este día Que Padre Hijo Y Espíritu Santo Son uno Y Él está listo Para operar En ti Con poder Y gloria Y que tú Abras sus manos Levantes sus manos Y diga El Espíritu Santo Ven opera Sobre mi vida Yo te necesito La segunda pregunta Que quiero contestar En esta tarde En esta mañana Es ¿Cuál es el trabajo Del Espíritu Santo? Voltea al que está al lado Y dígale ¿Cuál es el trabajo Del Espíritu Santo? Y dice Juan Capítulo 14 16 18 Presenta Que el Espíritu Santo Es el Consolador Él es el que consuela Voltea al que está al lado Dígale Él es el Consolador Juan 14 16 18 Dice Y yo pediré al Padre Y Él estará Otro Consolador Que los acompañe Siempre El Espíritu de verdad Que el mundo No puede aceptar Porque no lo ve Ni lo conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque viven ustedes Y estará con ustedes No los voy a dejar Huérfanos Y dentro Del Ministerio De la Consolación Del Espíritu Santo Dice Juan 14 16 18 Que el Espíritu Santo Opera en varias maneras Y quiero comentárselo Este es su trabajo Número uno El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el Espíritu de verdad Eso quiere decir Que Él nos está Constantemente Recordando La verdad De la Palabra de Dios Jesús dijo Recuerden que lo leímos Yo enviaré Otro Consolador Y Él les enseñará Todas las cosas El Espíritu de verdad Les recordará Lo que dice La poderosa Palabra de Dios Y esto es importante Entenderlo Porque mientras Que tú estás creciendo En tu vida Como cristiano Van a venir Ataques del maligno A tu mente Ataques como No sirve No puedes ¿A quién le ha pasado eso? Yo soy el primero Que levanto las manos No sirve No puede No tiene No sabes cómo hacerlo Uy a mí me ha ocurrido Muchas veces Recuerdo en una oportunidad Que iba en un avión Hacia Costa Rica Con Chari Y le dije Chari ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y quién va a escuchar Mis canciones? Mis canciones son sencillitas De tres tonos musicales Y hay otros Que cantan mejor que yo Y comencé a aturdirme En pleno avión Y Chari me dijo Daniel Detente ahí un momento Abrió la Biblia Me recuerdo que la abrió En Isaías capítulo 46 Versículo 3 y 6 Y me dijo Daniel Mira lo que dice la palabra de Dios Y esta promesa Es una verdad Que va a disipar esa mentira Y comencé a leerla en voz alta Y dice así mismo Yo soy tu Dios todopoderoso Yo te traje desde el vientre de tu madre Y te llevaré hasta el último día de tu vida Ahí hay alguien que lo está recibiendo Hasta el último día de tu vida Hasta que peinen las canas Yo mismo haré por ti Yo mismo te llevaré Yo mismo abriré camino Yo mismo te sostendré Desde el vientre de tu madre Hasta las canas Estaré contigo Así te dice el Señor Él estará contigo Todos los días de tu vida Esa verdad De la palabra de Dios Se disipó Perdón Se puso sobre mi mente Y disipó toda mentira del maligno Ponga su mano en su corazón En su mente En el nombre de Jesús Reprendo en este momento A través del poder De la palabra de Dios Que nos recuerda el Espíritu Santo Que somos hijos de Dios Poder de la palabra de Dios De verdad Que disipa toda mentira del maligno Y que te recuerda Quien eres en Cristo Jesús Todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Salmo 139 Versículo Y esto es para los jóvenes En estos días Char y yo aconsejábamos A unos jóvenes Y le decíamos Miren lo que dice Salmo 139 13 y 14 Dice Dios los creó En la palma de su mano Su embrión Mi embrión Vieron tus ojos Y tú has hecho de mí Una creación Admirable Puedes repetir eso conmigo Tú has hecho de mí Una creación Admirable Y cuando le decíamos Esto a los jóvenes Le decíamos Tienen que saber Que cuando el maligno Te hace creer Poca cosa Que cuando el maligno Quiere poner mentiras Sobre ti El Espíritu Santo Te recordará Que tú eres una creación Admirable Hecha por Dios Capacitado por el Espíritu Santo Para toda buena obra Grítalo bien fuerte Dilo Yo soy Una obra admirable Creado por Dios Dios me creó En sus manos Mi embrión Vieron sus ojos Él conoce Mi acostar Y mi levantar Él sabe todo de mí Si yo subiera Lo más alto Ahí está Él Si yo descendiera Lo más profundo Él está Él Él me recuerda La verdad De su palabra Número dos El Espíritu Santo Se relaciona contigo Y dice este pasaje El mundo no lo conoce Pero tú sí lo conoces Y Dios Y yo quiero que sepas Que el Espíritu Santo Quiere relacionarse contigo Él es una persona Y quiere relacionarse contigo Mientras más Tú te relaciones Con alguien Más vas a conocer Cómo esa persona Habla Yo he pasado Tantos años Con Chari Que ya conozco Cómo su voz suena Si me llama por teléfono Ella no tiene que decir Soy Chari Con tan solo yo escuchar Cómo Me dice Negrito Y yo digo Dime mi amor Yo sé que es tu voz Imagínese que ella llamara Y yo dijera ¿Quién es? Uy me meto en problema Pero he pasado Tanto tiempo con ella Que puedo escuchar su voz Y la reconozco Ponga su mano en su corazón El Espíritu Santo Desea Que tú Oigas su voz Te relaciones con él De tal manera Que puedas entender Y escuchar la voz Para tu vida Daniel Cómo me relaciono con Dios Pasa tiempo con él Leyendo la Biblia Separa tu tiempo En devocional con Dios Para orar Levanta tiempos de adoración En privado Con el Espíritu Santo Escribe en una libreta Lo que él te está diciendo Para que muchos Lo entiendan Tómate un cafecito Todos los días Con el Espíritu Santo Mientras más pases tiempo Con él Más vas a conocer su voz Saca tiempo Para pasar tiempo Con el Espíritu Santo Número tres El Espíritu Santo Es consuelo Para nuestras vidas Dice la Biblia En segunda de Corintios Uno, tres y cuatro Alabado sea el Dios El Padre Nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso El Dios El Dios De toda consolación A quien nos consuela En nuestras tribulaciones Para que con el mismo consuelo Que Dios Hemos recibido De Dios También nosotros Podamos consolar A otros Que sufren Levante su mano Y dígale Yo soy un agente De consuelo El mundo Necesita ser consolado El mundo Necesita ser consolado Leí esta definición De consuelo Y dice Alguien que está Al lado de Sin decir nada Lo repito otra vez Alguien que está Al lado de Sin decir nada Y muchas veces Las palabras Van a funcionar Pero muchas veces La compañía Va a ser más fuerte Que las mismas palabras Que le dices A alguien Que se le murió Un familiar Hay situaciones En la vida Que tú no sabes Cómo contestar Pero el estar Al lado de Es el trabajo Del Espíritu Santo No porque no lo escuches A veces No quiere decir Que te ha dejado Él siempre prometió Que estará contigo Todos los días De la vida Y su presencia Te inspira Consuelo Dice la Biblia Tienes que leer Esto conmigo Por un momento Hechos capítulo 7 Versículo 54 Dice que Esteban Es el primer mártir Por el evangelio Predica de nuestro Señor Jesucristo Y después de decir Que Jesús murió En la cruz del Calvario Y murió Y se levantó De la tumba Con poder y gloria El tercer día Entonces Se levantaron Mucha gente Queriéndolo apedrear Pero yo quiero Que usted vea Lo que está pasando En el peor momento De Esteban Humanamente Que lo van a apedrear Para matarlo Esto es lo que está pasando Dice Al oír esto La gente Rechiñaron los dientes Y se levantaron Con cólera Pero Esteban Diga conmigo Pero Otra vez Pero Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Alguien tiene que repetir esto Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Otra vez Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo No, no está entendiendo En el peor momento De la vida De Esteban Humanamente Hablando Estaba lleno Del Espíritu Santo Levante su mano Porque esto es para alguien Probablemente Te han estado tirando Piedras como nunca A ti A tu familia A tu descendencia Situaciones difíciles Y adversas Pero quiero decirte En el nombre de Jesús Que lo que se ve difícil Para la gente Es el momento Más glorioso De tu vida Donde Dios Se va a glorificar Como nunca antes En tu casa Y en tu familia Lleno del Espíritu Santo No se da cuenta Que lo están apedreando Sino que grita Y dice Uy Ahora si levante las manos Mira lo que Esteban dice Levanta Y grita Bien fuerte Y dice Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada En el cielo Y vio la gloria De Dios Y a Jesús De pie A la derecha De Dios Y dijo Yo veo Los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está a la derecha De Dios Y gritando En voz de cuello Todo el mundo Se taparon los oídos Y comenzaron A apedrearlo Pero mientras Lo estaban apedreando Todo lo que él hacía Era orar Y mirar La gloria de Dios Y decirlo Padre Perdónalo Porque no saben Lo que hace Lo mismo que dijo Jesús En la cruz del Calvario Alguien vengo A profetizarle En esta mañana No importa Cuantas piedras Te estén tirando El Espíritu Santo Está allí contigo El Espíritu Santo Está allí contigo Va a ser el momento Más glorioso Te vas a levantar Más fuerte que nunca Ese dolor Es solo un capítulo No es el fin de la historia Hay algo más glorioso Que viene para ti Y para tu casa Alguien Alguien que venga Que suba Que corra Un muchacho Es Es que alguien Lo tiene que entender Ahí viene Corre No te dañes la rodilla Sube así ¡Bum! ¡Oh! En el En el momento Más doloroso De tu vida Cuando no esperabas Lo que te pasó El Espíritu Santo Está ahí diciéndote Yo estoy aquí Yo no te dejo Yo no te desamparo Mi gloria hace Que las piedras No se vean dolorosas Tu vista está puesta Viendo la gloria De Dios Y los cielos abiertos Y Él te consuela Puedes poner la mano Al que está al lado Porque así te tiene El Espíritu Santo Tú Mi compañía eterna Consuelo de mi alma Mi fuente de sabiduría Guía de todos Mis pasos Oh 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 Ahí donde está Quiero decirle A toda esta generación Que Jesús dijo En el mundo Tendrás aflicción Pero confiar Yo he vencido Al mundo Si yo me paro Aquí a decirte Que allá afuera Todo va a ser fácil Te estoy mintiendo Van a venir Momentos Fuertes Que van a desafiar Tu fe Pero recuerda Que en ese momento Lo que parece Piedras Que te va a matar Se va a tornar En el momento Más glorioso De tu vida No por ti Sino porque El Espíritu Santo Está ahí Acompañándote Como consolador Y diciéndote Mira para arriba No mires hacia abajo Lo que está pasando Levanta tu mirada Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe No mires hacia abajo Mira hacia arriba No mires hacia abajo Mira hacia arriba A alguien Dios Le está diciendo No mires hacia abajo No mires la circunstancia humana Mira la gloria de Dios Que es el alfa El omega El principio Y fin El abrirá un camino En el desierto El abrirá oasis En la sequedad El renovará tu fuerza Como la del águila Como la del búfalo Y extenderá tus manos Como la del águila Tal vez no soy el mejor De los predicadores Pero como embajador de Cristo Vine a repetir Las palabras de Jesús Con poder El no te va a dejar El te va a fortalecer El te va a consolar Y te va a levantar De donde estás Gracias amigo querido Cuidado bajando El Espíritu Santo Te enseñará Todas las cosas Dice Juan capítulo 14 Versículo 26 Pero el consolador El Espíritu Santo Al quien el Padre Enviará en mi nombre Les enseñará Todas las cosas Y les hará recordar Lo que yo les he dicho Dile que está al lado El Espíritu Santo Te va a recordar Todas las cosas Lucas capítulo 12 12 Dios le habla Jesús le habla A sus discípulos Y le dice Cuando ustedes se presenten Delante de las sinagogas Delante de los gobernantes Y autoridades No se preocupen Cómo van a hablar Levante su mano Esto es para usted No se preocupen Cómo van a hablar Y cómo se van a defender Ni de lo que van a decir Porque en ese momento El Espíritu Santo Les enseñará Lo que ustedes Van a responder Se levanta Una generación Influyente Que no habla Su opinión Si no dice Lo que el cielo Está diciendo Quiero cantar Lo que estás Cantando Quiero decir Lo que estás Diciendo Venga tu voluntad Aquí No quiero hablar Mi opinión Quiero hablar Lo que tú estás Diciendo En ese momento El Espíritu Santo Te dirá Lo que tienes Que decir Él te enseñará Todas las cosas Tienes que entender Que vivimos En una constante Toma de decisiones Las tres preguntas Que más nos hacemos Es ¿Qué debo hacer? Y el Espíritu Santo Te dice Yo te voy a decir Lo que tienes que decir La segunda pregunta Que siempre hacemos Es ¿Qué debo de entender? Los discípulos Le dijeron Enséñanos a orar Y Jesús les dijo Cuando ustedes oren Digan Reconozcan que hay un padre Que está sentado En los cielos Y ustedes no están huérfanos Adórenlo Porque él es bueno Pídanle que se baje Su voluntad Aquí en la tierra Que los libre De todo mal Y de toda tentación Que les provea El pan de cada día Porque de él Es la gloria Y la honra Que los ayude A perdonar A quienes los ofende Y ellos comenzaron A entender Cómo orar Por eso hoy Podemos orar Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como lo es en el cielo Danos hoy el pan De cada día Y perdona Nuestras faltas Como también Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Más líbranos De todo mal En estos días Hablamos con unos jóvenes Y dijeron Estoy a punto De graduarme Del colegio Y ahora voy a la universidad Todavía no sé Qué voy a estudiar Qué voy a hacer Y le dijimos El Espíritu Santo Les va a enseñar Todas las cosas Y como ustedes Dan download De aplicaciones En su celular De la nube A su celular De esa misma manera Van a comenzar A hacer download Del corazón Del padre A su corazón Lo que él ya vio De ustedes Lo que él preparó Para ustedes Hay alguien Que está orando Por ti Dice Señor Dame Chari estaba orando Por mí Allá en Puerto Rico Y yo estaba por allá En Estados Unidos En Venezuela Y dijo Dios mío Dame un negrito Guapo Con la nariz grande La oreja grande Un negrito Que te ame Tarán Aquí estoy Y yo estaba orando Por ellos Señor Dame una mujer De Dios Que te sirva Inteligente Detallista Que me ame Que sepa cocinar Rico Que cuando predique Hable con poder Y autoridad Que sus detalles Sean tan increíbles Que haga feliz A nuestra familia Desde servir la comida Hasta todos los consejos Que nos da Hazla más sabia Que yo Para que me ayude Con el sentido común Que no lo tengo Muy desarrollado Padre Dame alguien Como ella Y pum El Señor El Señor Me la dio Señor Déjame saber Que tengo que hacer No sé Que voy a hacer Con mi vida Dale Daulo Lo que tuviste De mí Y un día Dios habló Y dijo Yo te llamé Cuando tenía Seis meses Te diagnosticaron Una meningitis Bacteriana Daniel Tus papás Joraron Moriste Estuviste En ocho horas Envuelto en sábanas En una morgue Pero a las ocho horas Mi poder Te resucitó Te trajo Con vida Y yo te llamé Para que me sirva Para que estés Delante De Córdoba Diciéndole Él te llama Y Él tiene Todo preparado Tu ministerio Tu casa Tu profesión Levante su mano Y dile Dale download Espíritu Santo Dale download En esta temporada De mi vida Dale download Haz lo que tengo Que estudiar Lo que tengo que hacer Dale download En el nombre De Jesús Uy que me pasa El Espíritu Santo Nos confirma Que somos hijos De Dios Gálatas 4 6 7 Dice Ustedes ya son hijos Dios ha enviado A nuestros corazones El Espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Así que ya no son Esclavos Sino hijos Y como hijos Dios te ha hecho También En que heredero Lo único que clama Lo primero Lo segundo Lo tercero Lo cuarto Lo quinto Que clama El Espíritu Santo Es Padre Ponga su mano En su corazón Y eso te hace saber Que tú no estás huérfano Que tú tienes un hijo Tú tienes un padre Y que tú como hijo Puedes clamar Y decir Abba Padre Como dice Abba Padre En lo primero En lo segundo En lo tercero En cada decisión Tú puedes clamar Tranquilamente Y decir Abba Padre Papito Dios ¿Qué debo hacer? El Espíritu Santo Va a marcarte el camino Y te va a decir Cómo puedes servirle hoy Háblale Dile Espíritu Santo ¿Qué quieres que haga? Así mismo Yo me acuerdo En una ocasión Que llegué a Uruguay Y cuando nos van a hospedar En el hotel Está frente a una plaza hermosa Y habían unas carpas Y dije ¿Qué son esas carpas? Dijeron Son refugiados de Siria Quieren regresarse a su país Y sentí como el Espíritu Santo Dijo Señor ¿Por qué pregunté esto? Y sentí el Espíritu Santo Que me dijo Daniel ¿Por qué no vas mañana Temprano Con unos hermanos de la iglesia Y llevas tu guitarra Y llevas un par de comidas Y le das de comer Y le cantas un rato Y le das de mi amor No les predique Solo dale mi amor Y yo dije Señor Manda otro Y sentí como el Espíritu Santo Me dijo Me preguntaste Cómo me podías servir Y le dije a la iglesia Mañana Vamos a ir Con Con los Los refugiados Sirias que están Y les vamos A llevar comida Llegamos temprano La policía dijo ¿Qué vienen a hacer? Y le dije No A dar amor A dar comida Sale el padre De las tres familias Un señor mayor Y dijo ¿Qué están haciendo? Y le dijimos Venimos a traerle comida A orar con ustedes Si me lo permiten Cantar un ratito Y él comenzó a llorar No lágrimita A llorar Y salió toda la familia Y comenzó a llorar igual Y dijo Nosotros no queremos dinero Nosotros Estamos aquí abandonados Hace mucho tiempo Y sé que la gente Está ocupada En sus cosas Solo queríamos gestos Que alguien viniera A acompañarnos un ratito Cantamos Los abrazamos Una de ellas Estaba padeciendo De cáncer Y dentro De la comunidad De la iglesia Había una doctora Y le dijo Desde hoy Te voy a buscar Para tus citas médicas Eso fue sábado De Semana Santa El domingo En la mañana De resurrección Estaba nuestro querido Sergio Escataclino Y a mí me tocaba Cantar en la iglesia Y a él predicar Y cuando llego Que estacionamos El carro En el estacionamiento En la iglesia Alzo la mirada Y me doy cuenta Que están entrando Las familias así Vestidos Como ellos se dicen Y yo le dije ¿Quién los invitó? Nosotros no los invitamos Y ellos dijeron No sé Daniel Están aquí Se sentaron En la parte de atrás Y comienza La adoración Y yo miraba Para atrás Y yo dije Se van a ir Cuando pronuncie El nombre de Jesús Y ahí estaban Y Sergio se para Y dice Hoy voy a predicar Del poder de la cruz Y yo dije Ahora se van a ir Y al final Sergio dice Todo aquel Que quiera recibir A Cristo Como Señor Y Salvador Y reconocer Que Él murió Por ti en la cruz Pase al frente Vinieron Llorando Y yo dije No puede ser Saqué mi celular Y los iba a grabar Porque yo no creía Que iban a repetir La oración de fe Y comenzaron A repetir Con lágrimas En sus ojos Señor Jesús Entra en mi corazón Perdona mis pecados Yo reconozco Que viniste a la cruz A morir por mí Te entrego mi corazón Mi gente Había un silencio En la iglesia Porque todos sabían Lo que estaba pasando Al final de la reunión No me aguanté Abracé al papá De la familia Y les dije ¿Quién los invitó? Y Él dijo Fue tanto amor ayer Que nuestros corazones No aguantaron Y tuvimos que venir a ver ¿A qué Dios O es que ustedes Les sirven Que los ha hecho así? ¡Alamados! Y a tu nombre Sofonías dice Sofonías dice La palabra de Dios En Sofonías dice Que el Espíritu Santo Que Dios siempre está hablando Lo que pasa es que No nos damos cuenta Yo quiero que pongas Tu mano en tu corazón Y digas Uh, cuidado con lo que va a decir ¿Está listo? Espíritu Santo Dime ¿Cómo puedo servirte hoy? Cuidado con lo que acaba de orar Porque el Espíritu Santo Comenzará a ponerte Oportunidades Aquí en el Congreso Estoy hablando Siento que está viendo Un download Ahora mismo De la gloria de Dios Sobre este lugar Estaba orando Por proyectos Estaba orando Por qué hacer en el ministerio Estaba orando por cosas Así te dice el Señor Prepárate Porque me acabas de hablar Espíritu Santo Y el que está listo Para mostrarte Todas las cosas Va a mostrarte Que tienes que hacer Y la tercera pregunta Que quiero contestar Dice Repaso La primera pregunta ¿Quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta ¿Qué trabajo hace el Espíritu Santo? Y la tercera pregunta Dice ¿De qué nos capacita El Espíritu Santo? Vuelta el que está al lado ¿De qué nos capacita El Espíritu Santo? Y la respuesta Que dice la palabra de Dios Es que Él nos capacita De poder Él nos capacita De Él nos capacita De Somos la iglesia De Dios Dice en Hechos 2 Uno Que en el día Que llegó el Espíritu Santo Era el día El Pentecostés Y estaba Músicos Vengan para acá Porque ahora se va a volver Esto Pentecostal Porque llegó en el día El Pentecostés Tiene que ver Alguien No estamos hablando De cualquier cosa Es el poder De la gloria De Dios Que opera Sobrenaturalmente Sobre los hijos De Dios Paréntesis No es un poder Desorganizado Es un poder Ordenado Que trae paz Al corazón Que trae orden En medio de la audiencia Pero que no limita El poder de Dios De operar milagros Y de hacer su obra Y dice Comienzo a leer Y dice Cuando llegó el día El Pentecostés Estaban todos En el mismo lugar Dije Estaban todos En el mismo lugar Estaban todos En el mismo lugar Y de repente Vino del cielo Un ruido Como una violenta Ráfica De ráfaga De viento Y llenó Toda la casa Donde estaban reunidos Y se les aparecieron Entonces Unas lenguas Como de fuego Que se repartieron Y se posaron Sobre cada uno De ellos Y todos Todos Diga conmigo Todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En diferentes lenguas Según el Espíritu Santo Les daba que se expresaran Y Pablo se tuvo que Parar a explicar Lo que estaba pasando Y dijo Esto fue lo que Jesús Prometió Y ese día Se arrepintieron Tres mil personas Se convirtieron A Cristo Uy prepárate Predicador Y dice la Biblia En Hechos 1 8 Pero cuando venga El Espíritu Santo Esto es lo que explica Pedro Sobre ustedes Recibirán poder No lo dije yo Recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea En Samaria En toda Latinoamérica Hasta los confines De la tierra En Argentina En todos lados En Uruguay En Colombia En Panamá En Venezuela En Chile En Argentina En el mundo entero En África Y Jesús dijo El Espíritu del Señor Lucas 4 18 Está sobre mí Por cuanto me he ungido Anunciar las buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a proclamar Libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Y a programar El año del Señor La iglesia Somos las manos Y los pies de Jesús Aquí en la tierra Tenemos el ministerio De la reconciliación Jesús nos llamó Que somos la sal Y la luz De esta tierra Y dice Romanos 8 19 La creación Está con ansiedad Esperando La revelación De los hijos de Dios No, lo voy a repetir Y cuando lo repita Que se pongan bien De quienes estoy hablando Dice Romano Que allá afuera La creación Está esperando Con ansiedad La manifestación De los hijos de Dios Llenos del poder de Dios Llenos de autoridad Llenos de fuego Quédese en pie Marco 16 17 dice Y estas señales Acompañarán A los que creen En mi nombre Expulsarán demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en sus manos Serpientes Y cuando vengan Algo venenoso No les hará daño Alguno Y pondrán Las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Recobrarán La salud Hay poder De Dios Sobre tu vida Dile que a este lado Tú no convences A nadie Juan 16 8 y 10 Dice Cuando venga El Espíritu Santo Convencerá El mundo De ese error En cuanto al pecado Y a la justicia Y al juicio En cuanto al pecado Porque no creen en mí En cuanto a la justicia Porque voy al Padre Y ustedes ya no podrán verme Gente Es el Espíritu Santo Que va a convencer Lo que tú estás hablando De acuerdo De la palabra De Dios Ahora Termino diciendo esto ¿Cómo recibes Al Espíritu Santo? La respuesta Es sencilla Juan 14 13 Y 14 Dice Cualquier cosa Que ustedes pidan En mi nombre Yo lo haré Así será glorificado El Padre y el Hijo Lo que me pidan En mi nombre Yo lo haré ¿Quieres el poder Del Espíritu Santo? ¿Quieres recibirlo? Pídeselo Eso es todo Pídeselo con fe Creemos que recibimos El Espíritu Santo Por fe Gálatas 5 15 Dice Nosotros en cambio Por obra Del Espíritu Santo Y mediante la fe Aguardamos con ansia La justicia Que es nuestra esperanza El Espíritu Santo Se recibe Pidiéndoselo al Padre Y con fe Yo no me puedo bajar De esta tarima Sin ver jóvenes Corriendo al altar Ansiosos Deseosos Por la presencia Del Espíritu Santo Porque de aquí Vas a ver Cosas grandes En tu vida Gente que tal vez Están aquí Que dicen Daniel Yo necesito Hablarle al Espíritu Santo Necesito que llene Mi vida Necesito que transforme Mi vida Él está aquí Pídeselo Pídeselo Es todo lo que Tienes que hacer Es pedírselo Es pedírselo Él está aquí Cuando llegue El Espíritu Santo Recibirán poder Y me serán testigos En todos los confines De la tierra Bautízame Levante sus manos Todo el mundo Con sus ojos cerrados Todo el mundo Intercediendo Bautízame Mírame por un momento Con tus manos arriba Mírame por un momento Pregunto ¿Se entendió Lo que hablamos De la palabra de Dios? Su palabra Quiere ahora Hacerse rema Dentro de ti Sabe lo que es Remas Quiere hacerse Verdad En ti Quiere hacerse Poder en ti Quiere manifestarse En ti Estás en las mejores Manos En las manos De Dios Entonces quiero que Apliques lo que Escuchaste Porque la fe Viene por el oír El oír La palabra de Dios Quieres ser Influyente Allá afuera Necesitamos Que el Espíritu Santo No podemos De otra manera Necesitamos Que el Espíritu Santo Quiero que clames Y digas Padre Lo que mi espíritu Mi alma Mi cuerpo Escuchó Hoy Yo te pido Espíritu Santo Que vengas Y me llenes De ti Me bautices Con poder Yo quiero salir De este lugar Lleno de ti Quiero ser Influyente Que se oiga Un clamor Bien fuerte En este auditorio Desde allá arriba Aquí abajo Mientras subimos La música Comienza a clamar Todo el mundo Comienza a clamar Comienza a clamar Cita con la vida Cita con la vida Punto com Punto ¿Por qué? Gracias.